Pedule me tiro, seis con niete, pégame me tiro que aparel Pedule me tiro, seis con niete, pedule me tiro que aparel Tu, 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 con lai, ca, ca, ca Tu, 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 con lai, ca, ca, ca Dios, yad, de ya, ca, ca Dios, yad, de ya, ca, ca Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!